¿Por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo El agua hirviente en pucheros suelta un ánima que sube A disolverse en la nube que luego será aguacero Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo ¿Qué marchito si le pierdo una contesta a mi pecho? Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Soy aria en deschatonada, soy mahoma, soy la otse Soy Jesucristo y llave, soy la serpiente emplumada Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Soy el destino del mar, soy un niño que preguntar Soy el destino del mar, soy un niño que preguntar Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo ¿Por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un telujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser luco Yo vivo de preguntar, saber no puede ser luco Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo Yo vine para preguntar, flor y reflujo